A veces hay un hombre viejo que viven en la isla de Cuba A veces hay un hombre viejo que viven en todo el mundo La Gordita, la Gordita, ¿quién es el hombre viejo que viven en la Gordita? La Gordita, la Gordita, ¿quién es el hombre viejo que viven en la Gordita? La Gordita, la Gordita, ¿quién es el hombre viejo que viven en la Gordita? La Gordita, ¿quién es el hombre viejo que viven en la Gordita? La Gordita, ¿quién es el hombre viejo que viven en la Gordita? La Gordita, ¿qué es la Gordita? Si ustedes no fumamos la bonita Sin culpa no se llama la gordita La gordita, la gordita Quiero fumar la gordita Esta mañana señorita Porque quiero fumar la gordita 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 ¡Gracias!